Música Fundamentalmente ver a más de 1.600 personas alrededor de las diferentes salas. Yo creo que la AEC es atractiva, el Congreso tiene un grandísimo programa y yo creo que el cirujano español está motivado para aprender y crecer. Yo creo que es un espectáculo de la transformación que existe en este tipo de congresos a nivel de los cirujanos españoles. O sea, encantado cómo va evolucionando todo. Música Hay un ambiente muy jovial con muchísimas actividades que la gente está disfrutando, que tenemos muchísima actividad, que están todas las salas llenas y que la gente está participando con ganas. Música 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 Es complicado mantener el nivel científico de un Congreso porque a veces no hay tantos avances de un año a otro, pero la verdad es que, bueno, yo creo que hay el trabajo de los coordinadores seleccionando los temas y la verdad es que, bueno, está siendo de un altísimo nivel y, bien, la verdad es que me está pareciendo muy, muy bueno. Música 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 Este congreso me parece, en muchos aspectos, distinto, muy interesante, con diferentes temas o formas de actuar que antes no existían y la verdad me parece un congreso sinceramente magnífico. Música 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 Música